¡Grande! ¿Dónde está el grito? Mejor los brazos, mejor las piernas, mejor ahora. Mejor, ahora está más seco. ¡Cadera, que se rompa, que se caiga el plató! ¡Vamos! ¡Lorena! ¡Golpe! ¡Guau! Irene, eso está mal, te paso para atrás. Irene, te quito, ¡vamos! ¡Sonia! ¡Ey, qué bien! ¡Tarda en todo, Irene! ¡Sonia! ¡Vamos! ¡Golpe! ¡Sonia! Irene Cuando vengas mañana y no estés, te paso detrás Cuando hagamos dos ensayos y no estés, no estarás en la coreografía, ¿vale? ¿Vale? Porque vas dos tiempos por detrás de todo Y una vez vale, una vez vale Pero este es el segundo ensayo y ya ha limpiado cositas Entonces, no te puedo tener ahí delante así ¿Vale? Cúrratelo y te quedarás en tu sitio No está bien y es lo que suele pasar en los elencos Pasáis atrás, atrás ¿Por qué estás mal hoy? Que se me ha ido todo el rato ¿Vale? Pero muchas veces